Vamos al nevado del Cocuy Es la mayor masa glacial de Colombia Conformada por más de 25 picos cubiertos de hielo y nieve En dos cadenas montañosas de aproximadamente 25 kilómetros de longitud Por cuatro de ancho Se dice que parece un rosario de perlas blancas Que brilla bajo el sol ardiente de los Andes Inicia con el pico campanillas blanco Y continúa con el pan de azúcar Púlpito del diablo Cóncavos Ritacubas Y huicán Entre otros Formando una fila Que llega hasta la Laguna Grande de los Verdes Tiene 150 lagunas Entre las que destacan La Laguna de la Plaza Que tiene un singular desagüe En forma de cascada La Laguna de la Avellanal Y la Laguna Grande de la Sierra Y la Laguna Grande de la Sierra Destacada por su llamativo color Y por sus más de 35 hectáreas de extensión Entre los animales que habitan allí Aquí se encuentran El cóndor de los Andes El águila real El jaguar El tigrillo El venado de cola blanca El mono lanudo El armadillo Y el oso de anteojos Debido a lo grande que es el parque El clima va Desde cálido Pasando por templado y frío Hasta clima de páramo